Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gil y la Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Preguntarle, presidente, el fin de semana decenas de vuelos fueron cancelados allá en el aeropuerto de Tijuana y bueno, en un principio se dijo que era por la neblina, cientos de viajeros se quedaron varados Nochebuena y Navidad. Preguntar qué información tiene usted extra sobre esto que sucedió y qué va a hacer la Profeco en este caso, porque no han recibido respuesta de las aerolíneas, los viajeros, es lo que se están quejando. Bueno, básicamente esta situación de congelamiento y de tormenta que se dio en los últimos días y se está todavía padeciendo, afectó en Estados Unidos, sí se cancelaron como dos mil vuelos, están cancelados en Estados Unidos. En el caso de México no nos afectó mucho, es Chihuahua del norte, Sonora, Baja California, Nuevo León, el Ejército implementó el Plan DN-III, se está actuando, entregando cobijas, entregando para los que tienen que trabajar temprano o están en las calles, se les está entregando café caliente, pan, se está atendiendo todo el norte, hay un despliegue de las Fuerzas Armadas. Y lo mismo estamos atendiendo porque hubieron lluvias en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, también estamos atendiendo damnificados. No tenía yo información sobre lo de los vuelos de Tijuana. No sé si tú podrías explicar. Claro que sí, con mucho gusto. Nuevamente, buenos días. Efectivamente, ante la situación climatológica, como vimos que viene del norte del continente y que ha afectado a los estados del norte del país, se tuvieron reportes iniciales en el aeropuerto de Tijuana, que también de manera colateral hubo incidencia con el aeropuerto de Guadalajara por las conexiones que se hacen entre esas rutas. Entonces, si bien estaban atendiendo por el operativo de vacaciones las oficinas de defensa del consumidor en ambas ciudades, se apersonaron desde los primeros reportes y se han ido desahogando paulatinamente las quejas. Tuvimos inicialmente el reporte de tres vuelos cancelados, los demás fueron demoras que poco a poco y con corte al día de hoy, a las cuatro o cuatro treinta de la mañana, estaban siendo atendidos los consumidores, reordenando las asignaciones en nuevos vuelos y poco a poco ha ido desahogándose la situación. En total, ¿cuántos vuelos? ¿Nada más tres fueron cancelados? Por lo pronto, con reporte que teníamos hasta antier, eran esos vuelos y los demás fueron demoras que se han ido. ¿Cuántas quejas tuvo Profeco de ahí, de Tijuana, del aeropuerto de Tijuana? Porque hubo mucha gente que se quedó varada ahí. Sí, hubo muchas quejas en redes sociales, tuvimos los reportes, con corte al sábado a las cuatro o cuatro treinta de la tarde teníamos únicamente 26 quejas, pero con el paso de los días y sobre todo esta situación de las fechas decembrinas, de Navidad, seguramente se han ido acumulando. Vamos a hacer un corte durante esta semana conforme se vayan desahogando las demoras. Gracias. 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 Gracias.